Hola, muy buenos días a todos los que nos sintonizan a esta hora en primera página. Nosotros seguimos en la casa con el compromiso de llevarles la actualidad deportiva. Extiendo también el saludo a todos los compañeros en el estudio. De inmediato iniciamos Deportes de Primera hablando de temas de fútbol y de este señor que se encuentra allí en pantalla, Jefferson Sotelo. Y es que el ex entrenador del Santos brasileño, Jorge Sampaoli, quiere hacerse con los servicios de este venezolano destacado en Brasil, en el Santos. Sampaoli, que ya se encuentra ahora como técnico del Atlético Mineiro, busquen este parón obligado por el coronavirus reforzarse justamente a la plantilla. La información la acusó el presidente del cuadro del Santos, José Carlos Pérez, ante la prensa brasileña. Recordemos que el cuadro albinegro ya cuenta también con dos venezolanos, como lo es Rómulo Otero, el escorpión y Jefferson Sabarino, mientras que están a la espera de contar con uno de los más destacados vinotintos en tierras brasileñas, como lo es Jefferson Sotelo. Hay que esperar entonces qué va a suceder, por supuesto, en el futuro próximo para el venezolano. Vamos a avanzar también con otro vinotinto que se encuentra en tierras extranjeras. Hablamos de Salomón Rondón, quien ya está listo a la espera entonces para poder iniciar los entrenamientos en China con el Dalian. Así ya están en su cuenta regresiva. Luego del control de la pandemia del coronavirus que ya han anunciado las autoridades chinas en su territorio, los equipos de primera división se encuentran trabajando justamente en el propio Terruño. Y hay que también recordar que Rondón y el Dalian habían cumplido ya con una primera etapa de este 2020 en suelo español en Mallorca. Cuando se encontraban en esta isla se había decretado la cuarentena, por lo cual había quedado relativamente aislado. En la primera temporada Rondón en este país había cumplido con un total de 11 partidos, 5 goles marcados y 758 minutos. El escenario que se está barajando en este momento es que se inicia el campeonato el próximo 20 de junio en la Superliga China, quedando por definir la cantidad de partidos. De inmediato también avanzamos en informaciones de la Major League Baseball. Tiene que ver con una nota de duelo, pues el copropietario de los Yankees de Nueva York, el señor Hans Stringbrenner, falleció este martes a los 63 años de edad. Lo informó el equipo de béisbol de las Grandes Ligas. Stringbrenner falleció en su vivienda de Florida luego de padecer un largo problema de salud. Así lo señaló la franquicia en un comunicado. Es el hijo mayor del ex propietario de los Yankees, George Stringbrenner. Hans había asumido la copropiedad de esta histórica franquicia junto a su hermano Allen en el año 2010 luego de la muerte de su padre. También fue máximo portavoz de los dueños de los Yankees entre las temporadas 2007 y 2008. Y también en noticias que tienen que ver con la Major League Baseball, hoy se estará conmemorando el día de Jackie Robinson, el primer afroamericano que justamente participó en el béisbol de las Grandes Ligas. Se conmemora el debut de Jackie Robinson, 73 años con los Dodgers de Brooklyn, como el primer pelotero afrodescendiente que pudo jugar en la era moderna del béisbol profesional estadounidense. Así de esta manera, debido a las restricciones, por supuesto, que obliga al combate contra el coronavirus, el día de Jackie Robinson, que es institucionalizado desde 1997, se va a tener que llevar a cabo a través de las redes sociales. Recordemos que en este día todos los jugadores se visten con el número 42 que portaba Jackie Robinson desde el año 2004 realizan esta ceremonia. Dispositivos electrónicos, por supuesto, todo tipo de pantallas de televisión, aparatos de radio servirán de plataforma para rendir este homenaje a la leyenda que llegó a lo más alto, sin duda alguna, a un atleta en una época muy dura de lucha por los derechos civiles en el béisbol también estadounidense. De esta manera, nosotros completamos nuestro repaso deportivo dando un último dato también que tiene que ver con el mundo del ciclismo y es que el Tour de Francia hoy pudiera estar anunciando una nueva fecha. Se prevé que pudiera ser para septiembre la disputa entonces de este mayor del ciclismo. Hay que esperar las informaciones oficiales, por supuesto. Esta información que había sido publicada a través de la agencia EPE. Así completamos nuestro repaso deportivo en primera página. Nosotros nos invitamos a que siga conectado con la programación de Globovisión a través, por supuesto, también en primera página y en casa combatiendo al coronavirus. Nos vemos mañana con más de Deportes de Primera por aquí.